Clarita Kim habló a fondo de su noche de intimidad con el cantante que desató el fin del noviazgo con Mariela Sánchez. Se terminó, así de repente. Todavía resuena en el aire el estupor por el cierre del amor que se procesaban Cristian Castro y la cordobesa Mariela Sánchez. Los rasgos escandalosos de esta separación continúan latentes y se erigen en objeto de averiguaciones. Por el momento, el cantante y la argentina ya rompieron el silencio y admitieron, cada uno por su lado, que la pareja se disolvió para siempre, incluso coincidieron en exclamar que no existe ningún tipo de posibilidad de reconciliación. Evidentemente la verdadera razón se entrelaza con una situación muy espinosa. Dentro del cúmulo de teorías y presunciones se viralizó la chance de un engaño, de una infidelidad que Cristian cometió en Punta del Este con una influencer trans muy famosa en esas tierras. De hecho, Clarita Kim acaba de salir a jugar sus cartas en el plano público. Esta mujer aceptó dialogar con Juan Echegoyen, en Mitre Life, y tiró munición pesada, ya que ratificó que se enroló en la pasión y la lujuria con el cantante mexicano. Se separaron porque cada uno cosecha lo que siembra, estoy media decepcionada con todo lo que pasó. Una persona así merece quedarse solo, y la otra se tenía que avivar, igual ella es una oportunista y trepadora, gritó. Luego, Kim apuntó directamente contra Mariela Sánchez y disparó con todo. Si se puso celosa porque Cristian estuvo conmigo lo siento. A mí lo que menos me interesa es hablar con una chica que es adornada, lo digo por Mariela. Así como propuso un mano a mano, y tampoco me interesa hablar con él, pero si quieren hablar hablemos pero cara a cara para que lo vean todos. Sin filtros, ni pelos en la lengua. Clarita ratificó que la cordobesa fue víctima de una infidelidad al sostener, Cristian Castro es un viejo loco que las quiere a todas las mujeres amarradas, ella lo usó y que se joda, es una cornuda. Así como explicó por qué Sánchez no narró en las cámaras las razones para romper con el artista, Mariela no da los motivos porque a nadie le gustaría admitir que su pareja la engañó con una mujer trans. Gracias por ver el video.